El Senado de la República aprobó la creación de un registro nacional que concentrará la información de los deudores alimentarios, con el que se establecen medidas de restricción para los padres en caso del incumplimiento de sus obligaciones, pues en nuestro país el 70% de las madres solteras no reciben pensión alimenticia. Entre las restricciones destaca la presentación de un certificado de deudores no morosos para la realización de trámites esenciales como sacar el INE, licencias y permisos para conducir, pasaporte, compra y venta de inmuebles, sesión de derechos o incluso para contender encargos de elección popular. Miguel Ángel Osorio Chong denunció que el martes por la noche fue destituido como coordinador de la bancada priista en el Senado por sus propios pares, de manera ilegal y en acatamiento a la orden de Alejandro Moreno, presidente nacional del partido tricolor. Ya en su ausencia porque abandonó la reunión de la bancada priista en el Senado, donde se trató el asunto, fue sustituido por Manuel Añor Bebaños, quien fue electo por ocho votos de los 13 presentes. Varios acreedores de TV Azteca realizaron una petición involuntaria de bancarrota contra la empresa mexicana para exigir el pago de deudas estimadas en 63.3 millones de dólares, dijo un tribunal de Nueva York. El grupo, controlado por el magnate y uno de los hombres más ricos de México, Ricardo Salinas Pliego, señaló en un comunicado que enfrentará los trámites legales, pero que mantiene abierta la línea del diálogo para llegar a un acuerdo. En otras noticias, este miércoles, el periódico Reforma Público, que el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, ordenó contratar al tiktoker Cristian Magaso, a quien pagó 93.522 pesos mensuales para asesorarlo en redes sociales. Según este medio nacional, Magaso cubró este sueldo durante cinco meses bajo honorarios y posteriormente Saldívar le dio una plaza en la Suprema Corte como asistente de gestión y seguimiento con un sueldo neto de $36.117 pesos más prestaciones. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Yo soy Aleidas de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.